La arena se rompieron, la meta es libre. Bienvenidos a la grieta del embocador. Me espantaste. ¿Por qué loqueaste? Hey. Te veo Warby, se puede hacer el dragón en el nivel 3. Tú puedes hackear el nivel 1, ¿no? Te lo digo por experiencia, man. ¿Por qué vi a alguien ahí? ¿O fue poniendo tú el ward? No sé. No hay nadie porque nadie tiene ningún insta en el lado. Yo quería el de al lado, ¿y por qué loqueaste? Me hackearon. Te hackearon. Te lo digo por 1000. No me olvidaré la expresión 2 puntos. Oh, enjabo. Esto se ve bien raro, Garen, atrás de mí como... No hay nadie, la bestia. Es un astra que hacen los memes. Nooooooo. No me lleven ni uno. Ah, sí me lleve un pin. Me voy a destruir el de P. ¡Ah! ¡Ladimir! ¡Ladimir! ¡Parte, vaya! ¡Sí! ¡Mira! ¡Y así es me! ¡Tengo el control! Oiga, por favor dime que van a tirar Remake What? Estupidez que acabo de hacer ¡Nooo! Me clické y le pegué a ella Se hackea ¡Pero mira quién me encontró aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toto! 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 ¿Qué le pasó? ¡Qué buen guan Trispony! ¡Jajaja! ¡Fue eso! ¡Me voy a tirar Remake! ¡No! ¡Oh my God! ¡Fue la pereza! ¡Qué pasiva! ¡Qué señor! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que me mata H! ¡No! ¡No! ¡Wau! Bueno, ya tiró otro... ¡No! ¡No agarre a alguien! ¡Qué cojoles! ¡SUSCRÍBETE! ¿Qué venías a hacer? ¡Santos ríos! ¡Eso es mentira! ¡Y PIN no se había subido! ¡Ya la tenuta partida! La verdad, la verdad ¿Qué te dije? ¡Estaba la boca! ¡Aquí, ahí! ¡Es un warwick! ¡No puedo tapar de warwick! ¡Ya se subió! ¡A ver qué hace el one trick! ¡Estoy todo lagueado, viejo! ¡Fue Willy que me lagueó! ¡Ya sabía yo! ¡Suraka me pegó! ¡WTF?! ¡Es básico que bajó la vida entera! ¡Yo estoy lagueado! Me mata igual, pero... No, no muere ¿Moriría? ¡Para ella tiene que irme de la guerra y yo! ¡No, no! Ahora la cera pasa que tiene que ver el huevo Va a morir a penaiote PEN Mira Willy concentrado ¿Concentrado o qué? Por acá ¿En serio? ¿En serio? ¿Me quedo truco con este niño? ¿Por qué eso es lo que se pasa con el VIA? WTF Ya che y me pega el crítico y me mató El crítico Tomenos prolear como es ser el Yasuo, mano. Tomenos... Whatafox 03 a minuto 5 todo todo. Diablos. Whatafox... Oh my god. Tú podías fidear a él. A él. A ella. O a ella. ¿Por qué fideas a ese? Es el único que me puede matar en el cielo, primo. ¿Cómo ella se va a hacer que me va a pegar la puya? ¿Qué? Problema tuyo. No, los otros no hay nada. No, a ti va a ser peor, no te preocupes. Tú sabes bien lo que has hecho. Wow. What? No puedo farmear algo ahí. ¿Dónde va? ¿Ves? Me encanta un nivel ya. No... Bueno... Déjame al ahí por favor. ¡Qué mentira! ¿Qué era macho el chaco? Le metí nomás a un básico y se murió. No, no, ahora van a flamear al Sr. OneTriponid Gritos Escaparole Está adelantado Toto, metesle y penta kill ¿Qué diablos te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué más trío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Ya, ya, ya quítela! ¡No! 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 ¿Dónde están mis blueprints? Lo quitaron ¡Ya, ya! Ya me voy Luis, ya mucho amor Quiero bajar a tu total Lo que haces es tu Lo que haces es tu Me hubo mi casita, señor guardia Me hubo ulti Tienes ulti Tienes ulti Si, nos vienen haciendo aqui una Link Casi hayan visitado en sus parras Corre hijo puta Corre como gustes Ok Quien ha tenido ulti Hey, hey, hey Ok, ella tiene red, tiene señor de la guerra Conectado Dole a la idea Injust woman Nunca dude de mi No, no, no No, 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 no No, 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 no Ella tiene señor de la guerra Red Tiene runa de rollo vida Seguramente Conectado 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 ¡No! 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 ¡En 10 segundos! ¡La H no tiene clase! ¡Así que me va a pegar a ella! ¿Qué va? ¿Qué pasa de pegarla? ¡La de vivir mejor! ¡Esta vaina! ¡No es que sea vaina! ¡No es que sea vaina! ¡Esta vaina! Es que tiene que comerse lo a mí, ¿no? ¡Pero vampírico! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡No! ¡Ahí está vindo la... ¡Sиту!! ¿Quién es? ¡Ahí estás vuestros bien! ¡Supete! ¡Yaête! ¡La tipa vino corriendo a mi viejo! ¿Qué es? Estoy tirando, estoy tirando ¡Ve, está pasando! Sí, pero ahora Es que te... ¡Ve, te rías! ¡Ve, te rías! ¡Ve, te rías! ¡Ve, te rías! ¡Esta azora acá! ¡Lacen, no te pones! ¡Yeeeh! ¡Para mí, saque vas a pelear eso! ¡Oh, no, no, pato! ¡No! ¡One trick Lee, no! ¡Qué buen One trick Lee! Ya es One trick Pony 040, LOL Conrado acaba me dio 100 de oro Es porque fue el mejor KS de tu vida ¡Eh, dragón, dragón! ¡Aaah! ¿Por qué te va? ¡No! 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 ¡Para tu muerte! Digo pez Ey, ven Ven, hombre Oh Puta Jim, pegale algo Espérate Oh, oh, oh Casita P*** Yo no tengo jungla, lol Voy, 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 voy y hago la del joke Ok, H me mata un solo gato Ay, voy Déjate, pero un poquín ralentización, loco No, no ¿Qué hace? H Oigan, yo no tengo daño No, no es para mí o no No, no es para mí o no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No No, 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 no Ok, yo estoy tanqueando Ayuda Me muere, me muere Y 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 me muere ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Aaah! ¿Qué es? ¿Qué es ahí sola? ¡Escapa el 3! Ok ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que te quedes quieto! ¡Vivo con algún trinfo ni liiii! ¡Es un monstruo! ¡Vamos a rotar! ¿Qué? Bueno, la vivir lo siento, pero... ¡Vamos! ¡La cantidad! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya se muere! Toque pego! Me pegó Me veí Y la torre me está pegando a mí ¿Por qué estoy cayendo? Bueno, para salvar a nadie ¡Ey, Garen, estúpida! ¿Qué? ¡Bestia! ¡Ese vasito! ¡Se va a todo topar el fruta! ¡Se unieron! ¡¿Qué ha hecho?! ¡Suscríbete! ¡Es una leyenda! ¡Es una leyenda que se hace un juego! Yo soy super main ¿No? El Vladimir cuenta por 3, así que no va a tirar nadie ¡Ladimir 5, 4! ¡Ladimir, oh my god! ¡Jando, diablo! ¡Ladimir 5, 4! ¡Oh, sí! ¡Muy fanny pack! 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 ¡Ey, el dragón! ¡Vas a cagar, rico puta! ¡Vuelva a Transylvania! ¡Muy fanny pack! ¡Muy fanny pack! ¿Que tienes armado? ¡Tú! ¡Legas! ¡Pues nos pegale tú primero! Esto no quiere volver a Transylvania Como nos maitea un dragón Tu que haces ya A si no trae fantasmas Y atrás me doy cuenta Fantasmal No sé Fantasmático ¡No! No pegue a ese crítico y me he volado ¡Ey! ¡Hala! ¡Col! 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 ¿Por qué? ¿Tú me pegaste primero al man este? Está bajo torre ¿Por qué me pegó a mí? Porque yo estaba recibiendo a Abram ¡Ay! ¡Qué alguien pegó! Mientras tanto, Zing Un atribuido, un atribuido Entra tanto One Trick, One Igli One Trick, Igli Vas a cagar, como así se dice que es cúpido Un paso más allá del paso Un atribuido Por lo menos seguí un single Pero... Parte del tema Hay gente que pasa del tema y después... Ven acá, Conde Vamos, Garen tiene junto Que me mata ¡Uff! Te la pude a tantir a yo ¡Dios! ¡Más nunca me he quedado atrás de esto! ¡Alala! ¡Me tanqueo a la Q! Creo que me hubiera salvado ¡Uff! ¡Jugar a Mono! ¡Pero dale, dale a alquil! Eso no tiene revuido Que no tienes orbe 20 sanguíneos 27 sanguíneos bueno, guarden para ver poco tiempo de los caminos el esquivo eso sin querer toma el esquivo eso sin para querer la alfa que lo sigo a pasar pesadez esas huracan lo escabrea no estoy ralentizado el combo me borra el combo me sigue borrando peña cajo golpe cajo no se que lo podia gastar esa habilidad no, mira mi par peña cagra cula no se que lo que yo robo no se que lo que yo robo que se pasa cagar gastando la carry te estoy despediendo lo que va hay un combo en trabajo no se que lo que se va a hacer no se que lo que se va a hacer no se que se que se No toman seguida de juego Que fácil es